Recupera rápido, así es como se tiene que hacer. Tiro libre por esa dura falta. Se podría decir que se sacrificó por el equipo. Habían quedado completamente expuestos. Y si no cometía la falta, era gol casi seguro. Es una excelente ocasión de pelota parada. Rodo, sus remates son tremendos. ¡Messi, Messi, Messi, Messi! ¡Gol! ¡Magnífica definición! ¡De pie, señores! ¡De pie! ¡Aplaudan, aplaudan! ¡No dejen de gritar! ¡Un gol para poner en el museo! Verdaderamente increíble. Ahora están jugando un fútbol enorme. Se encontrarán rápido con su mejor momento, con su mejor ritmo. ¡Qué calidad tienen los pies! ¡Impresionante esta pegada! ¡Qué calidad, por favor, para entrarle a la pelota! Sabía, en el momento en que la acomodó, ¿a dónde? ¡L einem nguchtic de unер木 nefranjón! ¡Seoplanen aquí! Gracias por ver el video.